Hay que olvidar las penas, hay que dejar de sufrir, y hay que vivir el día a día, señores. No dejen pasar ni una, todo lo que se le aparenta, lo que se le presenta, pues... ¡Dice! No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar, no quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más. No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar, no quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y todo el mundo. Moviendo la cinturita, moviendo la cinturina. ¡Comiendo el mar Сейчас! ¡Activá! ¡Activá! ¡Vamos! Moviendo la cinturina. ¡Y listo! No vale la pena que te omen llanto, llanto, no vale la pena Que tú sufras tanto, tanto, no vale la pena sufrir No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir Un aplausito fuerte ahí, venga, que estamos acabando con la noche ya O la noche con nosotros, no sé cómo es Señoras y señores, les dije que venía el movimiento sexy ¡Díselo! ¡Oye, Cristiano!